Y desde Sinaloa, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que la pensión para las personas con discapacidad será universal en el Estado. Día a conocer que van a invertir 595 millones de pesos este año gracias a la aportación del 50% de los recursos por parte del gobierno estatal y el otro 50% va por parte del gobierno federal. Ariadna Montiel detalló que el registro para la pensión de las personas con discapacidad en Sinaloa será del 6 al 30 de junio en 42 módulos que estarán instalados en todos los municipios de la entidad.